Más aplauda, venga que más aplauda, le manda, le manda Acestadito, acestadito, que venga algo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pareces estar contenta con tu nuevo amor ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Parece que te trata bien y no como yo Pero no había notado en tus ojos esa triste mirada Esa triste mirada que sin palabras me dice a gritos Que tú me necesitas, que quieres que vuelva, que no has olvidado Mis caricias, mis besos y todo lo hermoso que viviste a mi lado Que en las noches me extrañas, que piensas en mí cuando estás a su lado Que aparentas felicidad, pero en realidad Mi corazón está destrozado Más ala, mi corazón está destrozado ¿Qué tal? Luces muy bien Hasta te cambió el semblante y te ves mejor ¿Qué tal? ¿Y cómo es él? Me han dicho que te trata como reina lo que nunca hice yo Pero no había notado en tus ojos esa triste mirada Esa triste mirada que sin palabras me dice a grito Que tú me necesitas, que quieres que vuelva, que no has olvidado Mis caricias, mis besos y todo lo hermoso que viviste a mi lado Que en las noches me extrañas, que piensas en mí cuando estás a su lado Que aparentas felicidad, pero en realidad Tu corazón está destrozado 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 Tu corazón está destrozado